Saludos para todos los que están disfrutando de esta entrevista allá en Honduras. Tengo el privilegio de estar con una leyenda del Inter, exseleccionado de la selección argentina y ahora vicepresidente del Inter, Javier El Pupi Zanetti. ¡Qué honor, qué gusto! ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Es un placer poder hablar con vos. No puedo empezar esta entrevista sin preguntarte por alguien al que nosotros admiramos, que es un ídolo para nosotros y que jugó contigo, David Suazo. David Suazo, me vienen muchos lindos recuerdos juntos. La verdad que hemos compartido vestuario, muchos partidos realizados con mucha emoción. David Suazo, un jugador siempre generoso, siempre ayudando al grupo, muy positivo. La verdad que los recuerdos que tengo con él son muy lindos. A lo largo de tu trayectoria, todo lo que has logrado, ¿lo imaginaste? Sí, la verdad que uno cuando sueña con jugar al fútbol se imagina tantas cosas que después cuando se hace en realidad se pone feliz. Pero seguro la carrera que he hecho en estos 41 años que me tocó jugar, porque jugué casi hasta los 41 años, fue muy larga, corrí muchos kilómetros, pero sobre todo fue mucho más de lo que soñé. ¿Existe la diferencia o cómo lo ves de jugador y ahora en la parte administrativa? Ya ganaste un título en 2010, el Scudetto con el Inter y también lo lograste ahora como vicepresidente. ¿Se vive igual? Se vive distinto, porque de protagonista cuando estás dentro del campo de juego tenés otras cosas en qué pensar. Ahora de dirigente pensás en muchas otras más cosas, pero estando en la tribuna no es que podés hacer mucho. Tenés que esperar de que los jugadores estén bien, que juegan de la mejor manera y que puedan ganar. Pero son cosas que cuando uno las vive y después se realizan, las puede disfrutar mucho. ¿Sufriste la pérdida de la final de la Champions? La sufrí, pero al mismo tiempo me dejó la tranquilidad de que hemos disputado una gran Champions. Más allá de la final de haberla perdida, me fui orgulloso de cómo el Inter enfrentó el Manchester City. Y al final, quizás en estos últimos cinco años, el Inter ha vuelto a ser protagonista y ahora con este proyecto. Y te hablo, un proyecto deportivo, sobre todo en Europa, ¿cómo lo manejan? ¿A base de resultados o un proyecto a largo plazo, teniéndole un poco más de paciencia quizás al entrenador, por decirlo así? Sí, no, un proyecto a largo plazo, confiando en el entrenador, en su grupo de trabajo, en los jugadores. Entonces, estando cerca en los momentos de dificultad, porque creo que siempre en toda una temporada siempre hay momentos difíciles. Hay donde uno tiene que estar mucho más compacto, donde tiene que ayudar, donde tiene que sumar. Tratar de saber cuáles son los problemas y solucionarlos para también facilitar las cosas al entrenador. Fuiste un gran capitán, Javier. ¿Qué debe tener un capitán? Te pregunto esto porque ahora mismo quizás hay una generación de jugadores que asumir el rol de capitán no lo visualizan tanto con los factores o los requisitos que deben tener. ¿Cuáles son las claves para ser un buen capitán, un líder? Tiene que ser creíble, no perder nunca su esencia, tener mucho compromiso, transmitir valores, transmitir que todos son importantes, pero ninguno más importante que el grupo y liderar con el ejemplo. Eres miembro de la UEFA, miembro de la FIFA, tienes una fundación también. El fútbol en la región, en CONCACAF, quizás se ve inferior a lo que vemos en Sudamérica, al mismo Europa. ¿Cómo mejorar y cómo poder por lo menos competir a nivel de confederación? Mejorar con proyectos serios, con personas capacitadas, con países que realmente quieran crecer. Yo creo que está todo dado en Centroamérica para que se haga un gran trabajo, depende de las personas que lo ejecuten. Para finalizar, quiero que puedas enviar un mensaje a toda la gente de Honduras que te admira, a los interistas también y que desde ahora te digo que eres invitado. ¿Cómo no? Me gustaría mucho visitar Honduras, acepto la invitación y aprovecho este espacio para mandarle un gran abrazo a todo ese gran país, a todos los interistas que nos alientan desde muy lejos, pero los sentimos muy cerca con el corazón. Gracias. ¡Gracias!